El tercer, cuarto y quinto en la ciudad de Arequipa ¿En qué colegio? Bueno, no le das nombre a esta guía No recordó el nombre del colegio donde culminó su secundaria El congresista Moisés Mamani también olvidó el nombre de sus compañeros y profesores ¿Usted terminó la secundaria? ¿No se acuerda el nombre? ¿No se acuerda el nombre de sus compañeros? ¿El nombre de su promoción? No, no Ante las preguntas del periodista de un canal de Huancané Los asesores del legislador Fujimorista intentaron interrumpir la entrevista ¿En qué año terminó la secundaria? ¿En qué año terminó? No, no termine la entrevista El congresista negó haber falsificado algún certificado de estudios Y aseguró que sí culminó la secundaria en Puno y Arequipa Bueno, en mi hoja de vida no mencionó el colegio que le tengo en los años En mi hoja de vida menciona los colegios donde estudiaba la primaria ¿Falsificó o no los certificados de estudios? Moisés Mamani habría mentido en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones Para postular al Congreso Según la denuncia, falsificó documentos de estudios para ingresar a la universidad Estudió derecho